El Rally Dakar está a punto de empezar, a casi una semana de la partida de la competencia más fuerte del mundo que recorrerá Argentina, Bolivia y Chile, Alta Ruta 4x4, uno de los equipos que representará al Perú, alista todo para competir en este gran reto. Jesús López, uno de los integrantes de Alta Ruta, nos contó cómo ha sido su preparación y la de sus compañeros, los pilotos Tomás Iraoka y Francisco León. Ellos irán a bordo de una Mitsubishi L200. Sí, bueno, estamos a puertas de irnos a nuestro tercer Dakar, nos vamos este domingo en la noche. Todo comienza el 2 de enero con las verificaciones administrativas y técnicas en Rosario y finalmente el 4 es la partida simbólica y el día 5 y es la competencia en sí, desde Rosario nos vamos hacia el oeste de Argentina y de ahí treparemos todo el norte de Argentina. Bueno, físicamente nosotros seguimos en el plan de rutina de entrenamiento. Nuestro entrenamiento consiste en tener una preparación de alto rendimiento. Estamos en el gimnasio Ivana Coach, en mi caso, en el caso del otro piloto que es Francisco León, que él tiene un personal trainer, que va también interdiario. En Argentina sabemos que está haciendo mucho calor, 45 grados, dice que hay una ola de calor fortísima, entonces a eso le tenemos que sumar que son más kilómetros por cada etapa de competencia, o sea, cada especial va a tener 50 kilómetros más de competencia. Entonces, esos dos componentes, que es más kilómetros de competencia, más del calor, son factores que, por ejemplo, el año pasado no han sido así. Los mecánicos y el vehículo estarán llegando a Argentina en los próximos días. Jesús agradeció la ayuda del gobierno y sus oficiadores que contribuyen al crecimiento de este apasionado deporte. El vehículo se fue el martes pasado, o sea, hace, va a ser una semana, sí, más de una semana, y ya debe estar, calculo, entre Chile y Argentina. Se fue en camión, en furgones, que el gobierno, a través de PROM Perú y el IPD, nos han hecho este favor de llevarnos detrás. Sí, es un apoyo enorme, porque no solamente es monetario, sino es nuestra gente que teníamos que poner para que llevarla y que no iban a pasar una vida acá y todo. Entonces, esos nos han apoyado y los carros deben de estar llegando el 27 o 28 de diciembre estos días a Rosario. El rally, una fuerte y difícil competencia, llena de experiencias y anécdotas a los competidores. Jesús compartió con jefe automotriz una de las tantas. Si estamos conduciendo, y nos ha pasado muchas veces, que los camiones no quieren pasar en las rectas, que los camiones tienen mucha potencia en recta, y ellos no es que te avisen. O sea, te avisan sí, pero te avisan que tienes que abrirte, no te van a avisar y van a esperar que nosotros nos paramos. Ellos te avisan, te tocan un claxon o la alarma interna que hay de comunicación electrónica, y automáticamente nos tenemos que abrir porque ellos pasan y pasan. Concentración total. Entonces, imagínate que un camión solamente te roce un poquito, te va a hacer golpear. Sí, es bastante real. Los rusos, sobre todo, son bien bravos para eso. Hay experiencias, sí, bastante... Más allá tenemos una foto, después se la mostrar, está allá. Tenemos un camión ruso que nos estaba acosando atrás y nos metía el carro, nos metía el carro para pasar. De las tantas experiencias que uno tiene, ¿no? Y que uno aprende, porque a veces... Sí, obviamente esa maniobra está penalizada, se puede reportar que no es así, ¿no? Pero imagínate que te haga voltear y estás fuera de carrera, o sea, no hay nada que reclamar. Pues lo puedes reportar, pero ya pasó. Ya fuiste. Aunque en el 2014 Perú no está dentro del recorrido del Dakar, nuestra bandera estará presente con nuestros grandes representantes. Estamos seguros de que harán un excelente trabajo y harán flamear la bandera peruana en lo más alto.